Más adelante empiezan a preguntar, a lo mejor le buscamos la forma de que el escarchado sea con un polvito o algo dulce, gris, y seguir, pues lo que es lo clásico de las micheladas es que se manejan todos lados, es lo que es para la morra, la michelada, la michelada, la chelada, la chelada. La chelada cubana, la chelada con una mano.